Ojo con eso, más tres, esta buena es nueva Pia, ríe, 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 ríe Ahora yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Ahí está, ahí está Católica cagón, pecho frío Qué minuto, güey Se sube, se sube La vida da revancha, viste Del Piero, me va a volar, hace el primero Pa' la colegi Qué trofeo Ahora por fin me sale picarla Toda le bonita, güey Nunca me sale, pero ahora... Ahí... Tío baila al youtuber Pero...